Música Música Eres la luz que brilla en mi oscuridad Un rayo de esperanza en mis noches En mi necesidad me diste tu amistad Me diste vida en mi muerte, una vida mejor Tú nunca me dejaste cuando me perdí Tú cuidabas de mí por esos puntos La muerte me rodeó Tu amor me socorrió Me diste vida en mi muerte y te amo Señor Alégrense conmigo mis amigos Alégrense los que aman la verdad Alégrense porque Él me ha socorrido Mi belleza no miró Mi pasado perdonó Al caído levantó Cuánta fuerza me faltó Y esto sí que es amor Esto sí que en verdad es amor Amor sincero amor 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 ¡Alegrense! Porque Él me ha socorrido Mi bajeza no miró Mi pasado perdonó Al caído levantó Cuando fuerza me faltó Y esto sí que es amor Esto sí que en verdad es amor Amor, sincero amor Amor, amor Cuando nadie más pudo Tú llegaste a mí Mi alma te invocó Desde mi angustia Tu luz le puso fin Fin a mi oscuridad Me diste vida en mi muerte Una vida mejor Una vida mejor Una vida mejor Una vida mejor No vida mejor Una vida mejor Una vida mejor Gracias.